Ya me parece que te quiero mucho. Escuchen la respuesta, no se asusten, jueguen bien y comentaremos el resultado. Bueno, pues es un experimento de metodología simple, básico, de mi nivel. Ahora, las mejores sueños son espectaculares y no hace falta que las de su gente. Pero si lo puedes probar todo cualquier día, pruébalo. Coges el teléfono, te vas atrás de una columna para hacer el ridículo y te llamas a tu madre. Ahora, te atronco para ti, te atronco para ti, te atronco para ti. Perdona, tú llamas a alguien, a tu madre, perdón, para decirte que la queques mucho. Y darte todas las tocadas, todas las tocadas. Que te contestarán tres cosas en este orden. Hija mía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y nos creímos. Pero no sé por qué nos creímos, porque... Si lo tienes, en serio. No tienes ganancia, porque tendría que ser lo más normal del mundo. Somos tan raro, y porque digo mal, ¿eh? A veces quiero provocar a mis alumnos y les digo, no, no, llame a su padre. No, no, mi padre no. Mi padre no. ¿Qué te pasa a tu padre? A estas cosas profe, y me van a joder y mandraca, ¿de qué su padre? ¿Pero a tu padre le quieres o no le quieres? No, 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 ¿le quiero? Pues díselo. ¡Ah, no, 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 no! No es que es una broma, tengo un montón de alumnos, es verdad que más alumnos son alumnos. Que les pasa mucho el día a su padre que le quiere. Y lo peor es que le quiere. Es como si... Algunos de vosotros... Ahora vamos a darles la acción de un día, no sé, vienes arriba, te emocionas, llegas a casa con un rango de flores, y le das un abrazo a tu pareja. Lo más probable es que la líes. Que la líes, que la líes, que la líes, y que te pones al rango. Y hay que salir de la rango, y hay que salir de la rango, y hay que salir de la rango, y hay que salir de la rango. Por lo normal, por lo normal es llegar a casa a hacer un ruido. ¿Qué tal el día? Una rango de flores. Yo digo que sí, lo sabéis. Un abrazo a tu pareja, animal. Es algo normal. Y dicen los psicólogos, tenemos que anunciar, tan desanimada. Porque Dios no es tan muy desanimada. Este es el país del mundo, que se hace rápido, número uno del mundo en consumo de psicofármacos por al final.